¡Suscríbete al canal! Con unas fuerzas mayores necesitaremos optimizar las tácticas para trabajar de forma eficaz. Usa estos selectores de objetivos láser para ayudar a concentrar el fuego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que este nuevo entusiasmo en los embuclados nos ayude a ganar si se mantienen leales.